Muy buenas noches, bienvenidos a Por el Mundo. Acá estamos. Miren la vida que hay aquí en esta calle parisina. Le volvió el alma al cuerpo. Claro, porque acá se puede comer, tomar algo. Se llama Montor Gale. Claro, es mucho frío. Vos estás así como... Yo estoy así. Me confundan con la actriz de Amelie. ¿Qué nano? ¿Qué nano? ¿El elano? ¡Ah! ¡No! ¡No pienses más! ¿Vos querés comprar? ¡Qué nano! Tienes que remacarte, Ciro, como decías antes. Es que, claro, ahí está, mirá. Voy a hacer así, nueva técnica. Cada rollito, cuando... Cuando llega hasta acá... Cuando el rollito llega acá... La liga. La liga. O sea, Federico... Ya tiene una manga. Una manga, Federico y otra Fernando. Una. ¿Y Ferdinand, por qué? Por las dudas. Por las dudas. Bueno, este barrio es realmente hermoso. Tiene mucha vida nocturna. Imagínense, en verano es una locura. Bueno, estamos con tres grados nada más de temperatura, entonces está muy fresco. Pero vengan, acompáñennos. Vengan con nosotros. Vamos a meternos un poquito. Vamos a ver si nos metemos en algún restaurante. Se puede comer todo. Comen, por ejemplo, rana, que es muy típica de acá. ¡Ay! Y también los tragos, los bares. Hay bares muy particulares. Allá tenemos un lugar que se llama Odette. Odette. Vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene como una torre de buñuelos. ¡Ay, sí! Como un buñuelo con una masa muy particular. Dicen que todo el mundo lo prueba acá, sale a comer algo y lo prueba y está buenísimo. Claro, es como que está hecho con coliflor. A ver, venga, venga, vamos. Venga. No, pero igual ya llegamos. Sería dos pasos nada más. Acá la tenemos. Le chute a la creme. ¡Ah! Le chute a la creme. Mirá lo que es. Hacen todo acá. Hacen todo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Están dulces o salaces? ¿Están dulces? No, es crema. ¡Ah, crema! Tiene crema adentro. Claro, son como rellenos de crema. Pero bueno, acá con pistacho, con citrón, o sea, con vainilla. Es como dulce esto, ¿ves? Está hecho con coliflor para que se infle. Adentro le meten la crema que es dulce. ¿Querés probarlo? ¿Probamos? ¿Pueden probar? ¿Cuál querés? ¿De pistacho, de vainilla? ¿De vainilla? Vanilla. Vanilla, sí. Y caramelo. Vamos a probarlo ya que estamos. Ya que estamos acá. Yo te paro un traguito, te diría. Sí, podría ser un traguito también, algo para acá. Bueno. Ay, mirá, tienen barbo... Ah, porque son... Sí, está lleno de... Tienen también cosas de té. Ahí está. A ver, vamos a morder. ¡Ay, esto de las tortas de cumpleaños! Sí, adentro es pura crema. Muy rico. Cada vez como dulce, va ensalada la masa y dulce adentro. Claro, la combinación es muy rara. ¿Algo se te cayó? Una moneda ahí. ¿Una moneda? ¿Qué se te cayó? ¿Dónde? ¿Qué se te cayó? Ah, se está desarmando. Mira, se me cayó. Una perla del gorro. No, es... Ah, de acá pensé que... No, es de sombrero. No te la comas. Es de sombrero. No, era de acá. ¿Estás segura? Crac, se me cayó un diente. No, mejor el diente es plástico. Bueno, vamos a comenzar a viajar. Vamos a conocer la mezquita más grande de París. Allí estuvimos, mira. Felice, estamos yendo hacia una nota seria. Por favor, yo lo que te pido es concentración. No, sí, sí, sí. Sí, estoy aprendiendo un montón. La verdad que estoy súper contenta. Me llama mucho la atención cómo está toda la calle como protegida. Debe ser para que los autos cuando doblen no se llaman. Por ejemplo, ves que ves un palo ahí. Otro palo. 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 Suerte que le dije que vamos a una nota seria. Ahora sí nos ponemos serios, estamos dentro de la mezquita más grande de París, que tiene una gran historia. Fue hospital y fue un orfanato. Exactamente, y después fue construida en homenaje a los musulmanes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Entre 1922 y 1926 se hizo todo esto y la verdad que es un trabajo enorme. El que hicieron es tan tan grande la mezquita que viene mucha gente también a rezar. Los viernes son los días del rezo, vienen entre 5.000 y 15.000 personas acá. Estos son los nuevos tiempos, los tiempos de pandemia. Ahora se organizó que, por ejemplo, en este cuadrado está prohibido rezar, pero en este sí. Si vas a rezar, te pondrías vos allá, yo acá y siempre mirando a la Meca. Mirando siempre hacia la Meca, pero siempre hay un lugar que está bloqueado para que la gente no se contagie, así que está hecho de una manera muy respetuosa a los tiempos de pandemia. Exacto, a los tiempos de pandemia. Allá tenemos lo que es la Puerta de la Paz. Es impresionante también la construcción. Trajeron 450 personas de Noráfrica, vinieron a la construcción de este lugar para homenajear a todos los caídos durante la guerra. Y los azulejos están todos cortados a manos y tienen todo el diseño, la arquitectura musulmán. Claro, está todo basado también en lo que es las construcciones de Andalucía. Nosotros estuvimos hace muy poco ahí. Es más, se parece también bastante al Alcázar, por ejemplo, de Sevilla, donde te mostraban también este mismo tipo de construcción. Ahí lo tuvimos a Mirko también, que hizo su euroespecialista. Hizo también una conducción, como su padre hizo un informe en ese momento ahí en el Alcázar para sus propias redes, miren. Acá vemos las piletas gráficas de la arquitectura A.B. Estos cerescos hicieron salir a Felipe T. Lucero. Los jardines con arascos son muy lindos. Bueno, ahí lo veíamos a Mirko allí en Andalucía. Y bueno, los jardines son del estilo, realmente como veíamos allí en Andalucía. Muy bonito y aparte muestra cómo las diferentes creencias y religiones hoy conviven. Y acá tenemos el minarete, que es altísimo, 30 metros de altura. Desde allí se llama Alrezo. Uno de los cambios también que se hizo ahora en pandemia, en la mezquita más grande de París, es que ahora uno entra por la Puerta de la Paz, que es esta, y llega hacia el patio, que el patio es descubierto normalmente, pero ahora como hay tanta gente y menos lugar por la pandemia, se puso todo un toldo para que la gente pueda también rezar en el patio. Además de la sala de rezos, acá está el colegio, la biblioteca. Bueno, se ve todo el trabajo que han hecho en las paredes. Mira, todo esto hecho a mano, aparte. Todos, 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 por uno, por uno. Totalmente. Bueno, esta es la mezquita más grande de París. Si uno quiere estar acá en París, tiene que comer fromage. ¿Qué? ¿Romage? ¿Romage? Ah, romage. No, fromage, que son los quesos. Miren lo que son estas queserías, que son divinas. Mirá, esto es el típico queso que aparece en mi heladera, que a mí me los tiran porque dicen tienen hongos. Y esto, mirá, le creció todos los hongos encima, y ves si sale 16... Es un estilo de queso. Claro, y el tratamiento de todos los hongos. Bueno, está el brino, hay todo tipo de quesos, porque nos contaron que hay 360 variedades de quesos en toda Francia para los que son fanáticos de los quesos, pueden llegar a comer un queso por día, o sea... Yo soy fanática de los quesos, pero yo me sacaba el mantecoso, que me mandaba... Y es de fina, ahora de fina el queso brino. Está muy bien, claro. ¿Qué es una especie? Ahora, ¿a vos te gusta duro o blando? ¿Qué? Sí, no, porque se llama dilano. Bueno, ¿qué te gusta, duro o blando? Bueno, ¿sale La Plata? Dos horas y media. Lo que dé. No, porque mirá, tiene mucha variedad de quesos. Mirá lo que es esto. Es como... Hay muchos, muchos con olor fuerte. Mirá, esto está envueltos en hojas. La cantidad de variedad que hay... Yo nunca vi tanta cantidad de quesos en mi vida. ¿Eso qué es? Muchos tienen que ver con... Y bueno, esa es onda Roquefort, que ustedes saben que Roquefort viene de la zona que llama Roquefort. O sea, hay un lugar que llama Roquefort y de ahí surge el queso. ¿Viste? Como pasa con champán. Como la denominación de origen. Claro, champán, por ejemplo... Ah, por eso allá tenés que decir queso azul, no decís Roquefort. Queso azul, porque claro, Roquefort es de Roquefort. Y champán no se dice champán porque champán es el vino que viene... Claro, que viene de la ciudad de Champán. Entonces todo tiene que ver con eso, ¿eh? Bueno, vamos a ver si pedimos para poder probar, ¿eh? Pero justo hay clientes... Eso, uva. Eso que son... Olives, sí. Aceitunas de Sicilia. Tienen de todo, ¿eh? Está buenísimo. Yo miré la cantidad de quesos. 160.000 quesos. No, 360. ¿Cómo? 360 quesos tiene, ¿eh? Bueno, el señor está cortando un queso justo en este momento. Hello. Hello. ¿Podemos probar el... ¿Cómo se dice? ¿Fromage? Sí, sí. Ahí... Vamos a buscar ahí. Fromage. ¿Cuál? Sí, los que tienen acá que... Los que tienen acá, les digo yo. Dicustaciones. Dicustaciones. Sí, sí, sí. You have a stronger here of cow. Este es un brie bien poderoso, dice fuerte, ¿no? Fuerte, sí. You have a half of camembert here. Ah, camembert. Middle. It's cow too. This one, it's a tom of cow. You have... This one, it's a creamy of cow, Saint Marcelin. Ah, este es más cremoso de Marcelin. Sí. Y this one is a goat cheese with herbs. Ah, y este es el queso de cabra con hierbas. ¿Y strong? Strong, very strong es este. Very strong is this one. Después yo te doy. After it's middle and sweet. Okay. Well, we buy this one. Can we try it? Bueno, vamos a para acá. Vamos a probarlo acá mismo. Ahora te lo pagamos, eh. We pay. Ahora estamos... Bueno. Ah, tenemos... Ay, le table. Mirá. Le cuchillé. Le cuchillé. Le cuchillé, le table. Bueno, cortamos. Alejandro, agarrame la baguette. Escuchame. Y va qué. Ay, va qué. Ay, qué franceses que somos. Ay, son más franceses que los franceses. Antes esto, ¿qué sería? Hola. Vamos. Bueno. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Arremangar. Arremangar. Dale, Rialito, Marley y Mirko. Sí. Empieza en Paramount Plus ahora, eh. Mañana. A partir de mañana ya está en Paramount Plus. Acá lo tenemos, eh. Este es el más fuerte de todos. Este es el Very Strong. Con cáscara se come, eh. Así como viene. Una cosa que nos cuentan acá. Es riquísimo. ¿A qué te vas a acordar, Lizy? A Fernando. Cuando dormís, mira a Marco Fernando. La zurnia. La zurnia de Fernando. La zurnia de Fernando que hay que sacar de las zapatillas al patio. Es fuerte, eh. Es muy fuerte, pero muy, muy rico. Los quesos franceses son lo más... Ahí lo ponen. Los quesos más ricos son. Ah, sí. Bueno, vos tenés un olor y rico no está nada. Y mirá, mirá. Te dan el queso y tenés también la mermelada de cebolla caramelizada para... La verdad que es todo tan lindo acá en París. Bueno, vamos a ver un adelanto de reality. Sí, así como me pueden venir a ver al teatro también. Sí, sí. Me pueden venir al teatro. Al Lola Membrides con los Bonobos. Entrás por Platea Net. Veamos acá. Reality empieza mañana en Paramount Plus. Disfrutamos los gensos y ya estamos de vuelta. ¿Sabes lo que me pasó con Mirko el otro día? ¿Qué? Veo una foto de mi papá. Sí. ¿No? Que falleció hace muchos años. Es más de una década. Y me dice, ¿él quién es? Le digo, es mi papá. Y después, más tarde, cuando lo voy a dormir, lo acuesto, cierra los ojos y me dice, papá cuando cierro los ojos veo a Angelitos, me dice, y lo veo a tu papá. ¿Qué? Y a la semana me lo veo a decir, acabo de ver a tu papá, me dice, te juro. Yo me quedé como flasheado. Siempre me interesó lo paranormal. Me gustaba investigar al respecto. Siempre me interesa saber qué hay más allá de esta vida. Estamos en la casa de mi vieja y me dice, habla por teléfono. Y, hola, abuelo. Sí, empieza a hablar. ¿Leo, con quién estás hablando con mi abuelo? Sí, ¿dónde está? Ahí, señala. Y señala el sillón donde se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento. Mico es bastante parecido a mi papá. Capaz que, viste, hay una conexión especial. Si me quedé. Soy yo, el abuelo. Opa es mi abuelo. ¿Sos vos el abuelo? ¿Sos mi papá? Sí. ¿Y cómo estás? Allá está. ¿Dónde está? Está escuchando el abuelo. ¿Dónde está el abuelo? Qué rico estuvieron los quesos, ¿eh? Sí, qué rico. Bueno, seguimos avanzando por aquí y acá estamos viendo una costumbre típica parisina. Hace mucho frío, dos, tres grados. Miren la cantidad de gente que está todos contra la pared. Sí, con las estufas, todos así, pero porque este es el horario típico. Dicen que la mayoría de los parisinos, o de los franceses, viven en departamentos muy pequeños. Claro. Entonces no tienen la posibilidad de reunirse como uno que invita a su casa. Entonces a las seis de la tarde salen de trabajar y hasta las nueve, nueve y media, todos vienen a tomarse algo. Dicen que hay departamentos. Pero es el momento, claro, el aperitivo. Por ejemplo, dice que hay, no sé, departamentos de 48 metros cuadrados donde viven dos personas. Entonces quieren, a veces no tienen lugar para una mesa también dentro de la casa. Claro, hay más que siento. Entonces no invitas amigos, te encontrás siempre afuera. O sea, igual estamos en plena pandemia, están todos unos pegados al lado del otro. Las mesas no hay mucha distancia. Es como que están todos pegaditos uno al lado del otro. Pero bueno, es así, ¿no? La gente viene a disfrutar también de la vida. Están todos, imagino, y todos los que están acá están todos vacunados, porque Macron es súper estricto con eso de no servirle a nadie que no está vacunado. Cada lugar que vas a entrar te piden antes de tomarte el pedido directamente, la orden, el QRS para estar vacunado. Sí, sí, el QRS, o nosotros mostramos también los de Argentina o los de Estados Unidos. Y ahí ya está. Acá enfrente, mirá, vemos otro. Miren lo que es, la cantidad de gente, todos acá disfrutando también de la noche parisina. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Y ahora en este caso nos vamos a Lafayette, la tienda más famosa, más icónica. 125 años de historia. Y les vamos a mostrar los lugares más increíbles de ese lugar. Tomar algo, 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 tomar algo. Me parece que Lizzie quiere tomar algo. Voy, acá estamos, disfrutando. Bueno, miren lo que son las vidrieras de Lafayette, es la tienda más importante. Mirá, se abren y secian las puertitas. Esto a mí me encanta porque es una costumbre de Navidad, que tenés como un calendario con todas las puertitas que vas abriendo día por día. Ah, sí. Claro. Yo lo hago con Mirko también para que tenga, digamos, como una pequeña sorpresita, como que está esperando y va viendo los días que faltan. Bueno, las decoraciones de esta tienda son maravillosas. Tiene una de las mejores ahora más adelante. Mirá lo que es esta vidriera. Mirá lo que tienen, para ver que aparece y que se va. Claro, como una realidad virtual. Mirá lo que hicieron acá. Yo te juro, a mí me fascinan las vidrieras cuando son tan creativas. Claro, es que cuando vos tenés un buen vidrierista, vidrierista se dirá, el diseñador de las vidrieras es espectacular, es una obra de arte. Claro, es como una obra de arte, al revente, súper creativo todo. Claro. Me encanta, me encanta. Es hermoso. Bueno, llegó el momento eterno. Más esperado, estamos en el último piso. Ay, no, no, no. Yo te espero acá. Es todo de vidrio. Estamos en la parte más arriba de todo el shopping. Se les ocurrió hacer como este trampolín. Qué divino. Se mueve un poco, dice que no nos tenemos que asustar, que es normal. Ay, no, 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 no. Da como una impresión muy, pero muy, muy fuerte. Bueno, este techo, que es hermosísimo, tiene 125 años. Exactamente, hasta hace muy poco tiempo había perdido el color y ya los azules no eran azules. Así que sacaron y armaron. Estoy con la sensación de parejo. O sea, los sacaron y los han limpiado todos y restaurados absolutamente todos. Así que para volver a... ¡Ay, salí de acá! Este que entró, Federico, también. ¿No sabés lo que tiembla esto cada vez que se mueve? ¿Ya me recién? Ay, no, tarado que se mueve. Recién desarmaron el árbol de Navidad. Tenemos fotos que vemos que era gigante. Casi llegaba a la cúpula. Ay, no, no te pregías el tarado salta para que... Y lo que es, con esto protegen la cúpula antigua de hace 125 años. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¡Te extrañé! Mirá qué lindo. ¡Guau! Los vidrios estos de... De 125 años, la cúpula. 125 años que recién fue restaurado. ¿Y cómo está protegida, no? ¿Ya lo dijiste? Yo realmente pensaba, digo, una tormenta o algo, ¿viste? Cádiz Granizo. Claro, es una cúpula muy valiosa y está totalmente protegida por esto. Y ahí cómo se ve, ahí se ven tan bien. Ahí entra el sol y le ilumina todo el shopping. Y la mejor terraza la tiene la Faiette. Ay, sí, la verdad que es espectacular todo lo que podés ver. Tiene también una historia increíble porque el dueño, que era la familia, hace 100 años, le hizo una apuesta a un amigo. El amigo era piloto y dijo, ¿a que no te atreves con tu avioneta a aterrizar en la terraza de mi departamento? Y le dijo, ¿a que sí? ¿a que no? ¿a que sí? ¿a que no? Están las fotos del momento en que aterrizan acá en el amigo que decía parte de la Faiette. También se puede ver, para el otro lado, para Mourmand 3, lo que es el Sagrado Corazón, Galería en Lafayette, para ver las mejores vistas de París. Desde este domingo nos veremos ahora todos los domingos a las 9 y cuarto de la noche con Por el Mundo Internacional y los viernes con Por el Mundo Argentina. Este domingo, Por el Mundo, desde Lyon, Francia, visitamos la casa de los hermanos Lumière. Acá tenemos la primera cámara de cine de la historia que le inventaron ellos y la presentaron en 1895 en París. En Lyon te presentamos el último mamut y dinosaurios de esas tierras. Lo que es realmente sorprendente es esto que encontraron acá en Lyon. Sí, sí, exactamente. Y a dos kilómetros nada más. Cerca del museo. Nos meten en una prisión donde tenemos que intentar escapar. Imaginate cómo nos fue. Nunca en Francia se vio a un nivel de tarados de este nivel. Un programa increíble desde Lyon. Este domingo, 9 y cuarto de la noche, Por el Mundo, Nuevo Día por Telefe. Seguimos caminando acá por las calles de París. Mucho el frío. Pero la vida que hay, un montón de gente no lo detiene el frío, nada. Es buenísimo. Me encanta eso, de que todos se sientan en la calle con una estufita y están todos re felices. Mirá, te traigo una sorpresa enorme para vos. Este es un lugar clásico. Es de 1832. Se llama Les Cargot. Arriba está el cartel, mirá, te da una pista de lo que se come acá. ¡Qué amoroso! Sí, es hermoso. ¡No! Les Cargot es donde se comen los mejores caracoles. Yo no voy a comer caracoles. Acá venía Proust y venía Dalí. No, mi amor. Proust y Dalí venían acá a comer. Así que imaginate. Y ahora venimos. Vamos a ir a arrastrar. Vamos a ir a arrastrar. Bueno, vamos a ingresar. Nos han armado una mesa especial. Sí, vamos a ponernos el barbijo. ¿Dónde lo puse? Acá está, para ser respetuosos. Bueno, la decoración es hermosísima. Es un lugar clásico. Mirá lo que es, con los libros, todo. Y nos armaron una mesa ahí arriba, divina. Allá arriba, para nosotros. Así que vamos. Chicos, esto es topísima. Soy Julia Roberts, mujer bonita. Imaginate que este lugar, o sea, realmente venía nada más... ¡Ay, Dios! ¿Cómo desfila? En la pasarela del Escargot. La top model, Lizzie Tagliani. Sí, bueno, acá sí ya nos podemos sacar los barbijos. Y vamos a sentarnos. Miren, la mesa. Vamos a sentarnos de este lado. Claro. Vamos a esperar que nos traigan los platos. Vamos a presentarles esta nota. Fuimos a Notre Dame. Acá quemate. Fuimos a Notre Dame. Intentamos empezar la nota. Estábamos un poquito atentados. Esta es la primera parte en la que fracasamos. Miren. Nos encontramos aquí en Notre Dame. Aquí estamos en Notre Dame. Aquí estamos en Notre Dame. ¿Está claro? No, no. La última. No, ahora no sale bien. Nos encontramos aquí en Notre Dame. ¿Qué secha? No se puede. Es un informe serio. No, ¿sabés qué? Que venga Iván de Pineda y Costa. Que venga Iván de Pineda y Costa. Venga Iván de Pineda y Costa, ¿eh? Saben más, hablan mejor. Gastan menos el chupi porque no toman. Bueno. Nos encontramos aquí en Notre Dame. Habíamos venido en el 2018. Se da vuelta tentada y me deja a mí solo. Ustedes se dan cuenta del esfuerzo, ¿no? ¿De qué? No. ¿Ven? Ahí lo agarraron, ¿ven? Es la fuente de todo este problema. Nos encontramos aquí en Notre Dame. Habíamos venido en el 2018. No, 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 no. Yo no soy. Ahí estábamos viendo lo que fue en el 2018 para nosotros esta visita, ¿no? Sí. Pero lo vi riéndose a él. Esta vez la culpa fue de él porque yo venía bien. Estábamos ahí. Pero no. Pégale a él también. Porque la culpa... Siempre somos nosotros. Claro, siempre somos nosotros. No. No. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? Me pidieron fotos y a Lizzie no, no la reconocieron. Odiada. Ya tenemos fotos con el Chanchi Esteve, me dijo a mí. Ahí se va, se va. La fui a buscar, la fui a buscar. La fui a buscar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Quién es? ¿Quién es? Chutita, ¿te sacaste fotos también? Obvio, mi amor, cuando uno es popular... Ahora enseguida llega la nota con Notre Dame, que hicimos bien, porque estábamos un poco tentados, pero bueno, acá ha llegado el plato. Hola. Hola. Bonsoir, ¿no? Bonsoir, sí. Bonsoir. Bonsoir, buen francés. Magnifique. ¿L'escargot, with this? Sí. ¿Cómo es? A ver. Vamos a mostrar entonces los caracoles. ¿Qué tienen adentro? ¿Qué perejil? ¿Qué quiso a la anterior? Perejil y ajo. Perejil y ajo. Perejil y ajo, perfecto. Bueno, dicen acá, estábamos leyendo información, que son muy buenos porque tienen omega, tienen hierro, tienen proteínas. Bajas calorías, sí. Claro. Así sirve para los deportistas. Y tiene también vitamina B12, así que son súper, súper saludables. Y es muy común acá en Francia comerlos. Lo comen todo el mundo. Todo el mundo lo come. Acá tenés el pancito y ahí va a comer entonces. Yo te sirvo a vos porque soy tamis. A ver, qué rico. A ver. Muy rico. Muy rico. Qué rico. ¿Querés un pedacito? Ahora, Lizy. Primero me gustaría tomar un poquito de agua, así que se pone un vinito. Pero te olvidaste de comer el caracol. Exquisito. Ahora viene, ¿eh? Son muy saludables. Ahora lo estamos viendo. Con el tenedor chiquitito se busca el caracol y lo preparan con ajo y perejil. O sea, tiene un alto... Vos pensá que Dalí venía a comer acá. Qué rico. Ahí viene, ¿eh? ¿Están listas? Sí, me encanta. Vamos a probar. Es muy importante también sentir la textura. La textura de que realmente es un caracol. Ahí viene, ¿eh? El avioncito. Porque los aportes... Vamos. Como a Mirko. Como le hago a Mirko. Chicos, estoy contando. Sí, pero ya están. Estoy contando, estoy contando. Usa mucho. Se come muchísimo caracol acá en Francia. Es un restaurante de 1832, muy importante. 1832. Desde 1832 es donde empiezan a comer caracoles. Muy bien. Un lugar que se hace muy conocido. Ahí viene el avioncito. Es muy interesante de hacerle saber a la gente que comer caracoles es saludable porque tiene muchísima vida. Y ahí está. Muy bien. ¿Viste que son ricos? Son ricos. Espectacular. De verdad. Son muy ricos. Very good. Perdón. Tienen más. Pero la verdad que es delicioso. Es delicioso. Uno no lo come normalmente en Buenos Aires, pero son muy ricos. Y ahora viene el otro plato. Pensar que se los tiro al vecino yo cuando encontré acá. Ahora los vas a ir a buscar. Vamos a probar rana ahora, pero que ya lo están trayendo. Es el otro plato también de acá. Y ahora sí, nos vamos a Notre Dame. Nos encontramos aquí en Notre Dame. Está emocionada Lizzie porque, bueno, estuvimos aquí en el 2018 y después en el 2019 fue el incendio. Exactamente. Y la verdad se siente totalmente diferente ver todo vallado. Yo me acuerdo que había estado ahí con Mirko, que le di la mamadera en ese banco. No sé. Y como que te impacta. Sí, porque fue muy fuerte para todo el mundo. Las imágenes de semejante obra del año, entre 1200 y 1300 fue construida y la verdad que fue muy fuerte para todo el mundo. Exactamente. Dice que es lo único que la revolución no se pudo destruir, a pesar de que había intentado. No es que no se pudo. Es como que ellos lo dejaron, digamos, la revolución francesa. Ellos quisieron destruir a los reyes, que los mataron, a la iglesia y a todos los nobles. Y, bueno, la iglesia, han destruido algunas iglesias, pero no Notre Dame. Que están ahí. Claro. Ahí están representados todos los reyes de Francia. Pero bueno, Notre Dame sobrevivió en ese momento, pero en el 2019 pasó lo que pasó. Pasó lo del incendio, que todavía no está confirmado, por lo menos así, no hay como una sentencia de lo que pasó realmente. Nadie sabe quién fue el culpable. Se supone que fue algo dentro de las máquinas, de los maquinarios, o algo así. Y aquí estamos en Francia, en París, en Notre Dame. Oh, bala, bala, la, 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 la vida. Muy francesa estás. Mirá lo que sé, está espectacular donde te traje. Este edificio se empezó a construir en 1163 y a partir de ahí forma parte de una de las más bellezas de la Nueva Francia, o algo así. O algo así. Es una iglesia que tiene casi mil años de historia, ¿no? Y que tuvo su deterioro también en la época de la Revolución Francesa. También ahí estuve leyendo por ahí que Quasimodo, bueno, leyendo no, alguien me lo contó, que Quasimodo no se sabe si existió o no, y que de las deformidades que tenía, se supone que se relacionaban a enfermedades de la época, pero nunca se pudo comprobar igual. En el 2018 ahí veíamos las imágenes de cuando visitamos este lugar. No, por primera vez cuando vinimos conmigo. Una de las cosas que se saben es que, bueno, acá enfrente está el hospital, ¿no? Exactamente. Ahí funcionaba el hospital, que en un momento fue el único hospital que había de todos lados. El primer hospital público de Francia. Lo que pasa es que lo tuvieron que evacuar porque cuando se cayó el techo había mucho plomo ahí adentro. Ha sido de plomo y eso es muy tóxico, entonces tuvieron que evacuar la mayoría de la cantidad de lugares de acá. Donde estábamos nosotros estaba cerrado hasta hace un mes por el plomo que todavía seguía volando en el aire, o sea que tuvieron que evacuar toda esta zona por mucho tiempo. Claro, los restaurantes también, todo lo que estaba aledaño era como muy complicado. Totalmente, ¿eh? Bueno, acá estamos en toda la pared que rodea la reconstrucción de Notre Dame. Esta es la última foto que se registró antes del incendio, ¿eh? Sí. Y acá estamos viendo el momento de la tragedia. Ay, por favor, qué angustia. Mira, impresionante, ¿eh? Semejante parte de la historia, mira, siglos y siglos de historia quemados así. Y ni siquiera sabe bien el motivo. Claro, exactamente. No está el motivo y lo que todavía no está reconstruido, o por lo menos no está, es la aguja. Mirá, ay, Dios mío. Tenía mucho de madera que era del siglo XIII y todo eso fue lo que también se cayó. Mirá, acá están las piedras que se cayeron del techo, las sillas. Y bueno, después, obviamente, para poder hacer la reconstrucción, la restauración se fue numerando cada parte. Mirá, acá se está viendo... Ay, perdón. Perdón. Se iban numerando cada parte del lugar. Más para el costado vemos todo lo que es la reconstrucción. Miren cómo están armando toda esa parte de allá. Y bueno, obviamente, esto va a costar miles de millones de dólares y va a estar listo para el 2024. Ah, sí. Una marca fue la que puso 800 millones de dólares y fue Gucci, la marca de ropa. Mirá que... Así que fue un gran aporte que ellos solos hicieron para que esto que es parte de la historia de Francia y del mundo vuelva a estar en pie. ¿Qué tal, Gucci? Vos agarrás, prendés tu vela para pedir por algo o por alguien. En este caso, obviamente, todo mi deseo tiene que ver con vos, con Mirko, ¿eh? Así que vamos a pedir por vos, Mirko. Sí. Sí. Ahí está. Y vamos a ponerlo aquí. Muchas horas nos vamos a tener que ir porque acaba de empezar la visa. Y ese órgano que estamos escuchando es uno de los más grandes del país. Sí, uno de los más conocidos del mundo, ¿eh? Aquí está la misa, entonces, en pleno Notre Dame. Y aquí estamos, con un Mirko bendecido. Nos vamos a recordar. Bueno, ahí estábamos viendo lo que es la comparación de 2018 con nosotros a hoy en día, ¿no? Sí. Y acá también tenemos imágenes de todas las columnas que se habían caído ya están puestas en su lugar, ¿no? Y cómo está el proceso de restauración avanzando para poder terminar así en el 2024. Otra de las cosas, un dato no curioso, pero que está bueno decirlo, es que durante la pandemia nunca se paró de trabajar. Exactamente. No por decisión del presidente Macron, si bien algunas cosas estaban cerradas, la construcción, la reconstrucción de este lugar siempre siguió pese a la pandemia y por eso va a estar lista para el 2024. Y hablando de pandemia, sumado a la tragedia que había sido lo del incendio y todo el plomo, eso que contamos, y la gente que se tenía que haber ido, la evacuación más el confinamiento, muchos de los restaurantes no pudieron volver a abrir sus puertas. Claro, todos los negocios que vivían acá alrededor de Notre Dame obviamente sufrieron primero esta tragedia, lo del plomo que tuvieron que irse y después la pandemia. Claro, duran golpes tras golpes que es muy difícil sobrevivir. Pero bueno, lo mejor es recordarlo de esta manera como lo vivimos nosotros. Bueno, ahí estamos con la historia de Notre Dame, que lo hemos vivido en estas dos épocas, pero ya pronto lo vamos a ver nuevamente esplendoroso como estaba. Ojo, porque ya estás comprometido para más o menos el 2024, para lo de las Olimpíadas y también para llevarme al museo que ahora cierra. En Notre Dame. Lo vamos a ver en el próximo bloque, en el próximo bloque vamos a ver el Pompidou. Bueno, llega acá la rana, vamos a ver entonces. Y acá tenemos el platito. Bueno, lo hacen, dice, grillado. Gracias, merci. Lo hacen grillado con perejil y con harina también. Así que bueno. Eso es el tema, si vos comés. Tiene la forma de la rana, claro. De rana. No, tiene forma de dinosauria. Tiene forma de rana, sí, bueno. Pobre rana, René. Muy rica como pueden comer pollo. Pero creo que eso está más rico que el pollo. ¿Tiene gusto a pollo? No, sí, pero digamos, es como, tiene gusto a perejil y así. ¿Tiene ahora para que comas? Dale, no, sí, pobre, porque ellos no pueden. Yo ya he probado. No, pero pobre. Yo ya he probado. Porque tienen las manos ocupadas. No, chicos, vos sabés que yo sé de comer poco y nada. Yo con un caracol ya entongo. Con lo flaca que estás. Aprovechad. ¿En pari te comiste en medio lechón? Está muy rica. Qué rico. Pero está muy rica. No, no es por pena, pero no puedo comer. Un caracol para mí es demasiado. Muy rico. Dice que voy a saltar después. Bueno, Alejandro, ya está. Bueno, ya está, o sea. No, probá, probá. No, pero lo rico que es. No, yo, ¿qué? Un pedacito. No, yo, yo, yo. Qué rico. Si no, querías así con la mano, pero te querías ensuciar. No es para ensuciarse. Croqui, croqui. No, con la mano, dijo, porque si no quiero falta de respeto. Más chiquito. Más chiquito. Pero vas a ver que es riquísimo. Dale, te comiste. Ahí está. Cada cosa comiste. ¿Cómo estaba la rana? Viste, es muy rica. Espectacular, la verdad. Bueno, en un rato volvemos con más por el mundo. Les vamos a mostrar el lugar de los artistas, todo. Y vamos a estar también en el Pompidou, ¿eh? Así que nos vemos un ratito. Lo dejamos ahora con Masterchef y nos vemos un ratito. Bienvenidos nuevamente, aquí estamos con Por el Mundo. Y acá estamos, sí, disfrutando. Seguimos recorriendo Francia. Así que estamos felices. Un poco de frío, pero bien, muy bien. Estamos en la Plaza de los Artistas. Miren lo bonita que es esta plaza. Con los restaurantes que son súper coloridos. Y todos los artistas que están acá parados, en realidad, tienen un permiso especial del gobierno para estar acá, ¿no? Tienes que ser un buen artista para que te dejen estar en esta plaza. Un buen artista y, además, tenés que tener el permiso. Si no tenés ese permiso, no podés venir ni a trabajar ni a vender. Toma un examen. Durante mucho tiempo te van tomando examen, claro, para ver la calidad de artista que sos, para ver si calificas para estar acá, porque acá hubo grandes artistas. Ah, claro. Acá estuvo Van Gogh, estuvo Picasso, Monet. Estuvieron todos, todos, todos. Y durante el verano los restaurantes avanzaban un poco más. Entonces, ellos quedaban como medios exiliados de la plaza. Pero sin los artistas no había turismo. Por lo cual, tuvieron que negociar. Entonces, la mitad de la plaza para los artistas, la mitad para los restaurantes. Totalmente. Hoy en día es así. Ahora, como es invierno, están más que nada los artistas. La gente viene a hacerse autorretratos acá, como un niño que lo están pintando. La gente viene a tomar algo también acá. Es como un lugar muy, pero muy bonito de París. Es como mirar cómo se hace arte también mientras estás tomando algo. Es muy, muy, muy lindo. Totalmente. Es muy, pero muy bello. Y hablando de arte, vamos a viajar al Pompidú. Vamos a viajar a Pompidú, donde están las obras de arte más importantes, justamente de la gente que ha pintado en este mismo lugar. Exactamente. Acá está, Pompidú. Bueno, llegamos al Pompidú. ¿Vamos para adentro? Vamos. Yo lo voy a hacer, pero con la... Lo vamos a hacer, pero con la peor de la sonda. En este viaje me están sacando canas verdes. Están terribles. Es nuestro homenaje a Marcela Tiner. La gente conoce ese audio, pues es maravilloso. Acá no estamos escuchando el audio. Yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las sondas. ¿Tenés el teléfono de Costa? ¡Calle! Mirá, los ojos. Sos vos en la Tumorral. Su homenaje en pleno Pompidú a Federico en la fiesta. Bueno. Bueno, llegamos al Pompidú. Vamos para conocerlo. Adentro. Vamos adentro. Estamos listos para subir al Pompidú, que tiene una arquitectura única. Sí, la verdad, ¿eh? Es muy distinta a todos los museos. Son como tubos que te van llevando hacia arriba, ¿viste? Todo con caños. Es hermoso el tema de música que nos reconocen en todo el mundo, ¿no? Que es Pompidú, 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 Pompidú. tiene una vista bellísima podemos salir además tiene un restaurante también acá arriba yo soy muy curados tras un lugar y decirse restaurante muy culta lo primero que nombrase en el lugar más importante del arte y acá tenemos por ejemplo a henry matiz esta es una de las más de cien mil obras que hay dentro del centro cumplido y picasso y matiz son como los dos referentes del arte moderno así que son obras que son carísimas aparte imagínate el valor que tiene esa obra que está en el lado nuestro bueno esta es la sala toda de picassos hay picasso muy distintos no hay algunos muy clásicos esto de la época de la segunda guerra mundial cuando francia estaba ocupado tiene como un mensaje una especie de guillotina enmarcada con la madera esto es más o menos lo que conocemos o lo que más conoce gente de picassos este estilo de cuadro más distinto siempre acá que no cambias este arlequino yo te voy a posar para el cuadro pero con la peor de la sonda porque está con un mal humor el arlequino está tremendo esta es muy conocida no te gusta miguel no ahora torre eiffel fue cuando se construyó como una súper novedad moderna la gente mucho le gustaba y muchos artistas la pintaron exacto porque marca como la modernidad entonces mucho la toman como musa inspiradora y la pintan porque es como el contraste con lo clásico y lo moderno entonces dice es otro es otra persona otra persona mi amor soy culta se le devolvemos a gustavo no entender nada y miren la vista que tenemos desde acá del pompidú es obviamente la torre eiffel y todos estos departamentitos con sus chimeneas chiquititas sino y toda la arquitectura de parís y la arquitectura también desde el pompidú que hablábamos que es única no claro que marca como la modernidad que los franceses fueron medios reticentes si es como que les asustaba algo tan moderno el hierro todo y está todo hecho como como ensamblado son piezas por separado comprado a diferentes países que si uno quisiera cosa que no va a suceder la podría desmontar y armarlo en otro lado y cierra por dos años 2023 lo van a cerrar porque lo van a reestructurar todo de nuevo está así que tuvimos un lujo de recorrerlo recorrer antes de que cierre y ya como decía marley también es funcional tenemos el de los caños el para el agua todo sirve para algo como personalidades que somos nos merecemos una sala dedicado a nosotros que la verdad así que vamos a firmar acción me emociona mucho queremos agradecer a la gente de pompidú y a todos los artistas que inspirados de nosotros nos han dedicado a estar a este moso espacio tan 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 mostrar también los subtes esta es una estación super vieja está vieja de ti teladaria pero esto es muy antigua desde el año 1900 ha miré un montón muchísimo tiempo claro todo estaba disputando la la más antigua de todas, y hay una red gigante de subtes. La gente, todos se convirtieron por subtas. Claro, porque acá, en lugar de decir, ¿dónde queda, por ejemplo, el Lube? Entonces la gente, en lugar de decirte cuatro, cuatro para allá, tres para allá, tomar tu colectivo, lo que sea, te dice, vos agarrás, te da las combinaciones para llegar. Son dos estaciones para llegar. Exacto. Exactamente. Bueno, vamos a subirnos al subte, ¿te parece? Sí, vamos. Vamos a mostrar cómo se viaja el subte. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó? Mer. Algo mer. Algo merdera. Se lo fue. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y aquí estamos de regreso, último bloque. Les queríamos mostrar lo que es el subte. Mirá, estamos en la estación del Lube, donde hay también obras de... Bueno, justo pasó el subte. No está puesto todo, pero de este lado también hay. Pero hay un montón de obras. Obras de escultura. Que representan. Exactamente, pusieron escultura. Vení, vamos a mostrar. Me parece que no lo condujeron a nadie. Sí, vamos a tener que manejar el subte. Permiso. Nos vamos a caer. ¿Vale, volana? Ay, mirá. Estamos llegando. Conducí vos, ¿eh? Voy a conducir. ¿Ves? Nadie maneja. Nadie maneja. Hay un dibujito ahora más dibujado. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Vamos a manejar. Esperá que lo vamos a sacar. Esperá que lo vamos a sacar. Bueno, nada, pero es muy raro. Es como que está vacío el coso. Sí, ¿cómo será el... No sé si lo mandan o computan de aulada. No, no estará atrás. Es rarísimo. Pero mirá, ahora arrancamos y va para allá. Y es como si ves cómo va la velocidad. Cada vez el otro tren venir. Bueno. Bueno, nos tenemos que ir despediendo. ¿En serio? Sí, nos tenemos que ir despediendo. Pero mañana nos volvamos a reencontrar. Mañana tenemos una gran sorpresa para todos ustedes, ¿eh? Se quedan acá con Germán Polosky. Sí, y disfruten. ¡Muah! Muah! Muah!